¡Muy bien! ¡Qué lindo de recibirnos! ¡Bravo! 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 ¿Cómo estamos? ¡Felices! Siempre es un placer estar acá. Te lo dije recién fuera del aire y querías que quede grabado. ¡Claro! ¡Ya lo teníamos! Vamos a arrancar así la entrevista. ¿Cuál es el mejor programa que has visitado en Uruguay? No, lejos este. Lejos. Estamos muy felices cada vez que venimos acá. No te voy a escuchar decir lo mismo en otro lado. No te bajocas antes. Ojo. No, les tenemos mucho cariño de verdad a ustedes. Y siempre que venimos nos reciben bien. Y arrancamos casi juntos, digo, porque 2015 arrancaron ustedes con este programa y nosotros vinimos con la cama. 2016. El otro lado de la cámara. Y a veces que vinimos, pues, ¿no? 17, 18. Así que... O sea, que somos compañeros de choreo, digamos, ¿no? Sí, más o menos. No, además de cábalas también, ¿no? De cábalas. ¿Somos cabaleros ustedes, sí? ¿O no? Eh... No, no tanto. No, sí tenemos algunas cosas que hacemos antes de salir al escenario. ¿Un ritual o algo? Sí, nos juntamos los tres con Jime, que es más la maestra, y hacemos un rezo y pedimos que todo salga bien, viste, para estar como más protegidos. Y bueno, y eso es lindo. Obvio. Eh... ¿Les ha pasado en algún momento durante la actuación? Me vino la nube. ¡Ah! ¿Dónde voy? ¡Ay! La laguna. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasó? Algo me está faltando. Sí, sí. Son muchas funciones. Bueno, vos sabés cuántas funciones hicimos nosotros. Jime hizo un poco menos porque entró después, pero hicimos... 450 por lo menos. ¡Ah! 400, sí. Y vos decís, bueno, ya te la resabés. Claro. Y después te pasás para el otro lado. Ya de resabértela, empezás a hacer por ahí algunas frases. O a veces, cuando querés meter algo nuevo, que si esto va a funcionar, te concentrás tanto en eso que te comiste. Sí, es verdad. Tomá lo bueno que con tanto conocimiento se miran y ya está. Seguí vos, le digo. Eso está bueno. La confianza es hermosa arriba de un escenario, pero es peligrosa. Porque tenés tanta confianza y tanto cariño, ¿no? Que hace que te tientes el doble, hace que puedas jugar un poquito más. Que eso suele pasar mucho con nosotros tres. Claro. ¿Cuántos años hace ya que trabajan juntas? Nosotros vamos para ocho años. Para ocho años. Así que un matrimonio. Y por ahí hay algún cambio que coordinamos. Che, Nico, esta parte no la hagamos. No, está bien, no la hagamos. Y nos olvidamos de no hacerla y la hacemos. Pero viene grabada. Y mientras estamos haciendo, decimos, esto no iba. No, no, pero seguís. Para una cosa que nos pasó hace poco, que fue espectacular con Mariano de María, que es el director. A veces ha crecido mucho esta obra porque es como una sitcom, viste, que te raíz cada tres segundos, literal. Y eso hace que se haya alargado. Entonces fue una obra que duraba una hora treinta y cinco, terminó durando una hora cuarenta y cuatro. Claro. Entonces viene el director y dice, tenemos que bajar los tiempos. Bueno, listo, saco esto. Nos da un par de cortes. Dice, no lo hagan hoy. Dice. Claro, lo charlamos y lo charlamos para... Semana que viene. Salimos al escenario y yo, para jugar con él, porque él tiene el oficio para poder hacerlo. Lo miro. Estamos haciendo la arenga antes de salir. Le digo, va con cortes, eh. Con los cortes que dijo el director. No, no, no sé si... Va con cortes. ¡Uno, dos, tres! Salimos, lo ves a ver que está ahí. Estamos así. Yo la corto y él se agarra y zafadamos. Y el director dice, están locos. Te lo dije hoy para la semana que viene, no ahora. Claro, claro. Claro, claro. Pero es maravilloso. A mí me pasó con... Que recién lo veíamos a Maxi ahí, que... Bueno, que vos decías... Un género. Nos pasó una vez que nos olvidamos, nos miramos, no sabíamos para dónde íbamos y dijimos... Y yo lo miro y le digo, telón. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿No la podías aguantar? Y empezamos a reír, claro, porque... Ay, no, me muero. ¿Qué nos estamos comiendo? Telón, le digo yo, ¿no? Es excelente. Y empezamos a reír, la gente se tentó hasta que nos acordamos. Damos el tiempo para ir. Y bueno, lo hacen vivo, el teatro es... Claro, es maravilloso. Pero por eso que... ¿Qué tiene que tener cada función para que sea única y distinta a la siguiente? Yo creo que el público... ¿Eso de improvisación o qué? No, yo creo que el público siempre la hace distinta, porque por más que esté marcado un tempo, sobre todo, vuelvo a insistir, en este género que sugiero nuevo. Sí, sí. Nunca se ha hecho... Parece una locura que cada tan poco tiempo esté la risa. Sí, es que nunca se ha hecho una sitcom en teatro, de verdad, en ninguna parte del mundo. Esto fue una locura que se me ocurrió y que tuve la suerte que el director me pudo seguir. Yo lo venía medio probando con la cama. Si se acuerdan ustedes, la cama tenía mucho chiste, pero era musical. Y yo quería hacer algo... Tiene que ser una sitcom. Lo que sucede cuando ves, no sé, Friends o algo que... Claro. Bueno, y se trabajó mucho para eso. Por más de que haya un tempo marcado, siempre hay un público que es mucho más jocoso que el otro. Claro. Menos vergonzoso. Y eso hace que también... Es una cuestión energética, ¿viste? Te encendés, claro. Ahora, me quedé enganchado, perdón, también con lo que dijiste de cuando nos olvidamos la letra. Yo tengo un par de monólogos dentro de la obra donde mi personaje está contando algo y siempre lo hago como local. Cuando yo vengo a Uruguay, lo que yo cuento, lo cuento qué sucede acá, en Uruguay. Sí, tal cual. Imagínense que haciendo gira los lugares que hemos ido. Entonces, de Uruguay conozco un montón de cosas, pero por ahí de otros lugares no, de Argentina, ¿viste? Entonces se llevaba a una provincia y yo preguntaba, che, tal cosa, che, tal calle, tal otro. O cómo se dice, o cómo no. Y era todo memorizar y jugar el mismo monólogo. Eso, para mí, hacía que fuera nuevo. Entonces, por ahí, me sacaba un poco de la letra y dijime que me acompañe al monólogo. Yo me quedaba como, ¿qué viene? Y ya no me importó nada. Y en un momento, haciendo monólogos, la miré y le digo, ¡qué viene, qué viene! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, ahí, pero no se llama algo. Y ella, viste, muy bajito, así morcillado, porque tiene un oficio tremendo, me decía, ¡eh! Y yo me agarraba y ahí enganchaba. Es desesperante, vos lo sabés. Igual es increíble, como te dicen, una palabra y sale todo. Es impresionante. Sí, claro. Bueno, el actor trabaja mucho con esos métodos. Cuando haces un monólogo o algo, que te anotás palabras para ayudarte a que sea como el conector, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. ¿Y de qué tratas ahora? ¿De qué tratas? No sabemos, porque nos olvidamos. No, es una comedia bárbara que, bueno, como dice Nico, la adaptó él junto al director, Mariano de María. Es una comedia francesa y habla de la convivencia un poco, de la pareja, convivencia en pareja. Y Nico hace el personaje de Pablo y en pareja con Jimena. Y se da cuenta que en la convivencia hay situaciones que quizá no era como él pensaba o imaginaba. Entonces dice, no. Como a todos, la vida misma, ¿no? ¿Eh? La vida misma. Como a todos. Pasa, pasa. Yo lo iba leyendo la obra y es verdad, ¿viste? Te vas riendo de eso. Es muy cotidiano. Entonces le dice a su amigo, venite, porque no me animo a decirle, che, esto no va a funcionar. Venite a vivir y que ella se va a ir. Y bueno, por supuesto, ahí arranca. Ah, le pide el amigo para que ella se vaya sola. Porque es tan cagón, mi persona, que no se anima a encarar. Entonces, prefiero que me deje ella. Ah. ¿Y cómo hacemos para que me deje? Vos venite a casa, que va a ser imposible lo que le vamos a hacer. Y ahí empieza, imagínate. Una guerra sale. No sale el plan como creen. Una guerra. La verdad, el plan muy bien, pero bueno. ¿Hay algún género que supera la comedia si la comedia está bien hecha? Y bueno, qué sé yo. Un buen gusto. Una gran pregunta. Para mí, a mí se me hace... La verdad que el teatro y el arte es muy variado los gustos. Es muy subjetivo, sí. Yo pudiera ver una película que me encante y a vos no, y no te haya pasado nada. Pero para mí, personalmente, yo creo que si la... A mí me pasó con esta obra que hacer comedia con esta obra son cuatrocientas y pico de funciones y las seguimos haciendo riendo. Y además la gente tiene necesidad de reírse. Claro. Hay algo con la comedia que te pasa que salís, viste, eléctrico. ¿Cuesta? ¿Cuesta dejarla? Sí, un montón. Mirá, me tocás un punto muchísimo. Vos sabés que los lunes me gusta tocar puntos. Es lunes para vos, no. No, porque, de verdad, lo venía hablando ahora en vacaciones con Jime, viste. Estamos todos muy contentos porque los tres vamos a tener proyectos distintos y también es necesario en algún momento. Sí, porque como decías vos, ocho años ya. Sí, y la palabra no es cómodo, pero sí, uno está cómodo y no desde el arte. Yo estoy cómodo de trabajar con alguien que para mí, más allá de ser un actor, es mi hermano, de la vida. Bueno, trabajar con Jime, qué te voy a decir, es mi pareja. Y uno ahí se acomoda también a la contención, al amor, a la familia. Pero bueno, en mi caso yo voy a hacer una obra que va a ser, si Dios quiere, un upgrade para mi carrera y es algo que también tengo ganas de hacerlo. Pero cuesta, y sobre todo cuesta eso. Y te lo quiero decir porque siempre está asociado, cuando escucho algunas notas, todo al negocio, a llenar salas, al éxito. Y para mí no solamente pasa por ahí el laburo. Para mí el laburo, de verdad, pasa en el disfrute, la familia. Entonces, en esa parte es la que más me cuesta. Yo venía ahora en el avión riéndonos con Benji y yo digo, puta, el año que viene, cómo lo voy a extrañar, ¿viste? Voy a extrañar eso, el día a día, el cafecito. Por ahí cuesta el cambio, por ahí también decimos eso. Nos va a costar trabajar, es natural, trabajar. Volver a adaptarte. Lo que pasa es salir de la vida, es salir de la zona de confort. Claro, y de entender, si hay algo, por ahí nosotros que somos futboleros, hemos hablado fuera del aire. Es muy parecido a eso, claro. Viste, por ahí jugar con otro, que te vuelva el mismo pase que antes. Viste, es. Jugás de memoria. A mí también me cuesta el cambio. A mí me echaron en enero, pero yo sigo viniendo porque... No, no. No, les cuesta echarte. Sin cobrar. Me cuesta irme. Es tan grande el despido que le tienen que pagar que... Claro. Se queda igual. No, pero es tremendo. ¿Y vos, Benja, en qué vas a estar? Yo voy a estar en una obra en casa, voy a agrandar el baño. Ah, está buena. No, no, la verdad, viendo ahí proyectos, cosas, pero sin duda que disfrutando este momento, el cierre, creo que está bien, que son muchos años. Y además tampoco es un adiós, viste, es decir, frenar entre nosotros. Claro. Nosotros somos amigos. Sí, claro. No lo sentimos como... La sábado el fin de semana va a seguir estando. Claro, claro. Hace años que nos conocemos, que somos amigos, que vamos a la casa, con mi familia a la casa de Nico y Jime, o ellos vienen. Entonces, son etapas laborales que se van cerrando y que cada uno va también teniendo ganas de apuntar a otra cosa. Sí, sí, está claro. Y después cuando te vuelves a encontrar, o no, viste, pero está buenísimo. Eso es lindo. ¿Agregaron otra función? Bueno, pará, queremos contarles algo. Primero agradecerles a toda la gente de Uruguay porque es impresionante lo que han hecho. Creo que, mirá, nos ha pasado muchas cosas hermosas, pero lo que ha sucedido con esta obra acá no nos había pasado ni siquiera con el otro lado de la cama. O sea, en horas se agotaban las funciones. Se agotaban, se agotaban, íbamos agregando. Bueno, nos quedamos quietos sin agregar hasta este momento que estamos agregando. ¿Cómo este momento? Ahora, en este momento. Ahora, ahora. Ahora, la función del sábado 10 y domingo 11 de septiembre para que no se quede nadie afuera. Y vamos a terminar haciendo ocho funciones en Uruguay que creo que, mirá, si mal no recuerdo, no sé si ha pasado una cosa igual. En dos fines de semana seguida. Claro, pero ¿sabés lo que es eso? Es tener a Leti al lado tuyo. Claro. Porque vos antes tenías a Diego Sorondo. Escuchá, Sorondo. Escuchá. Sorondo es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Leti no. Trabaja. Sorondo nos abandonó. ¿Hay rencor artístico? No, no. Te voy a decir algo. Lo vamos a perdonar porque nos abandonó por alguien que queremos mucho, que Lucas Hugo. Claro. Que lo queremos muchísimo. Pero se lo tironean los artistas a Sorondo. Pero sí. Ahora lo llamás a Sorondo y te atiende cantando. El tema de Lucas Hugo. No, no. ¿Enloqueció? Y te da cinco minutos y nada más. Muy bien. Acá me dice Seba Almada, que nos está mirando. Uy, cómo le queremos, Seba. Que le guardes una entrada. Obvio, Seba. Por favor, te pido. Quiero que vengas. Lo quiero tanto a Seba. Seba querido. Compañero hermoso. Pague algo. Nunca pago nada. Es alguien que quiero mucho. Nos queremos muchísimo. La verdad que también. Otra persona resiliente. La quiero muchísimo. Es una persona hermosa. Si después de venir después de la pandemia además tiene un gusto especial. Sí. Sí. ¿Hace cuántos años que nos venían? Hace tres años. En 2018 fue la última vez que vinimos porque en 2019 debutamos con esta. Pensábamos venir el 20 y pasó la pandemia. La pandemia. Qué triste. Sí. Es como renovarse. Ahora, pensando en lo que eran las obras argentinas, antes de repente una obra estaba seis, siete años en cartel. Y ha cambiado mucho eso en los últimos tiempos. Sí. Ha pasado con algunas obras. En nuestro caso somos de ese tipo de obras. En la anterior estuvimos casi tres años. Bueno. Nosotros en total tuvimos siete, ocho años. Claro. Y en esta también. Pero es verdad que son temporadas más cortas. Salvando las distancias con Darín, que lleva diez años haciendo ahora su obra y que está de gira. Pero después sí, son temporadas más cortas. Ahora, tenemos que acostumbrar también a que son temporadas largas en comparación al mundo, ¿sabés? Sí, sí. Vos vas a Francia y las temporadas duran dos, tres meses. Ya está. Vas a España, dos, tres meses. Acá directamente estaríamos fundidos si pasara eso. Porque... Claro, todo lo que ponés para hacer una nueva. Claro, claro. Es mucho el esfuerzo que uno hace, ¿viste? Para poder producir. Entonces necesitas por lo menos que tenga una vuelta de rosca para poder estar bien. Sí, la producción te lleva lo mismo para hacerla cuatro meses que para hacerla cinco años. Totalmente de acuerdo. ¿En qué teatro? Metro, ¿no? Estamos desde Metro. Las entradas, las compran, ¿dónde, Leti? En Red Ticket. En Red Ticket. Red Ticket. Red Ticket. La gente va todo a Red Ticket. O ahí en el teatro Metro. Claro, claro. Pero es de verdad que estamos agregando en este momento funciones. Sí, estamos agregando. Avisá, avisá. Avisá a tu familia. Yo ahora llamo a mi mujer, pero no sabía. Me quedo desde hasta él. Sí, te vas a sacar a vivir. Te vas a sacar a vivir. Te vas a sacar a vivir. Ahora voy a llamar. Todavía quedan algunos tickets para el 9, pero acabamos de abrir 10 y 11 de septiembre. O sea, es sábado, domingo, lunes. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo, sí. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. ¿Te estarás adelantando que metamos un lunes? No, ya está. No, no. Y son las últimas dos que abrimos. Así que, por favor, no quiero que se queden ahí afuera y queremos disfrutarlo. Así que, gracias. Bien. ¿Cuando terminan, terminan acá en Uruguay? ¿Dónde es el cierre? El cierre es, hacemos Uruguay y ahí hacemos únicas ocho funciones en el Ópera, en Teatro Ópera. Y ahí termina. Que ahí tampoco, ahí no vamos a agregar nada. Bueno, acá sería el final de la gira. Acá es el final de la gira. ¿Y tienen pensado alguna cosa puntual cuando vienen a Uruguay, visitar a un amigo? Acordarse la letra. Yo voy a cantar dos temas. Bueno, que venga Luis. Está invitado ya. Ya hablé con él, este invitado. Que venga Luis. Suárez a vernos. Sí. Con la familia, seguramente. Viene Seba Almada también. Seba Almada. Maxi. Maxi de la Cruz. Ustedes. Nada, que quiere acercarse. Siempre sabe que va a haber un lugarcito, ¿no, Leti? Se fue. Pues Sorondo quiere que paguen todo. Casi Sorondo, vos, vos. ¿Hay algún lugar puntual de Montevideo que cuando vienen les gusta ir? Nosotros vamos mucho, sí, nos compramos los mates, boludo, siempre. Sí. Sí. Al barrio Viejo, caminando por Ciudad Vieja. ¿A Ciudad Vieja? ¿A Ciudad Vieja? A la Ciudad Vieja. Ahí me compro los mates. Yo los mates que tengo son uruguayos. Sí. Y hacemos mucho puerto. Nosotros caminamos mucho. Sí. Mucho. Mucho. Tenemos muchas fotos siempre ahí en el puerto. Vamos a morfar en la costanera. Lástima es, me acuerdo. Comimos ahí. Sí, sí, sí. Es que la verdad que medio que no paramos, viste, cuando venimos. Nos gusta pasear. Nos gusta pasear. De hecho, subimos mucho a las redes sociales de lo que hacemos porque es un lugar que nos gusta. Y ahí tenemos un cafecito que nunca me acuerdo el nombre. Fotos en la costanera tenemos. La verdad que el cafecito que íbamos a comer, esos lugares que son muy conocidos de ustedes en la Ciudad Vieja, que comes muy buena carne. Mercado del Puerto. Mercado del Puerto. Mercado del Puerto. Y enfrente hay un cafecito muy chiquitito que nos gusta mucho, que venden cositas también, ropita. Y nos sentamos ahí y nos vamos a tomar café y me compra. Hace muchos años por ahí. Eso es lindo. Claro. Dice, che, perdiste la tarjeta. Dice, hiciste la denuncia. No, prefiero que la tenga el chorro que la tenga mi mujer. Olvidate, ¿no? Lo pasamos viendo. Bueno, vamos a jugar. Bueno, tenemos un juego para jugar con ustedes. Mezclado se llama. Ok. Vamos a poner dos imágenes mezcladas entre sí. Van a tener que decir a ver cuál de esas figuras es. ¿Quién empieza? No es fácil, ¿eh? No. Mirá que son de muchísimo de la mezcla. No puedo decir cualquier cosa, ¿eh? Es entre cantantes y actrices o actores. Ok. Bien. ¿Quién empieza? Nico. Arranco, arranco, arranco. Arranco, arranco. Perfecto. Si empocás uno, es un punto. Y si no sabes quién es, puedo decir no sé quién es. Sí, está. Pero ahí perdiste. Vos tenés, vas a tener dos puntos porque son dos caras. Si adivinás una, es uno. Si adivinás los dos. Dale. Tres cada uno. Tres famos. Dale. Concentrate. En vivo para todo el Uruguay. ¿A dónde? ¿A dónde viene, Pablo? Al vivo vol. Acá. Acá te vas a tener la foto. Acá te va a aparecer. Un minuto y medio. Tiempo en el aire. Ah, con tiempo. Más nervioso. Ahí viene la laguna. ¡Qué difícil! ¡Uy! Una la retengo. ¡Va! Una clarísima. Eh... Miley Cyrus, ¿puede ser? A ver. ¿Y quién más? ¿Miley? Creo que tengo la otra. ¿Puedo pararme? Sí. Claro, dale. Creo que tengo la otra, dale. Ah, el tiempo. Él es así, ¿eh? Miley Cyrus y la de abajo. No puedo creer que no sepas la otra. Cantando. No puedo creer que no sepas la otra. Una... Ay, pero... ¿Una voz qué? Ah, entonces no. Mirá cómo te metes, pero estoy diciendo... ¿Lady Gaga? No, no es Lady Gaga. No, esa nariz no es Lady Gaga. Ya va. Ya estamos ahí. No, te queda un minuto. Pero está ahí. ¿Qué tengo que descubrir? Hay un olor a comida riquísimo. Bueno, yo te voy a decir algo. No puedo pensar. Ay, un hambre, boludo. De lo que tiraste hasta el momento no mocaste ninguna. ¿En serio? Dale. Concentrate. Adele, Adele. Bien. Adele. ¿Y la otra? Yo había hecho Adele. También cantante, también cantante. Si no sabés, pasá la otra. Pasá. Pasá la otra. Pasá. Pasá foto, paso. Dale, pasamos. Ah, me lo como. Me lo como crudo. Ahí está. Adele y Katy Perry. Ah, y Katy Perry. ¿Y ahora el otro? A ver, el otro. A ver, sí. Vamos con el otro. Ay, buenísimo. Ahí va vos, Nico. Vamos, Nico. Ay, buenísimo. Dale, Nico. ¿No? Sigo yo. Ah, sigue Benja, sigue Benja. ¿Es cantante? Lucas Subo. ¿Canta? No. No. Estás jodiendo, ¿no? Son actores. Son actores. Son actores. Ay, escúchame. Por favor. Arito, está difícil esta, eh. Es difícil. Sos Clooney y... No sé, voy a estimular. ¿No? No lo saco. Pasá. Paso, paso. Sí, es difícil esto. Es difícil, es difícil. Mirá. Paso, paso. Ahí está. Aparecen. Te queda el pozo vacante. Olvídate. No, no, olvídate. A ver la resolución, dale. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ahí está. Malek. Andá a decirle apellido este. Rami Malek. Imposible. No, no. No, no, no. A vos estás high. Si era Joaquín Phoenix arriba, lo descubría. O sea, hasta ahora uno, la tercera foto aparece. A ver, hasta ahora uno. A ver. Ah, y esta fue así. Esta es para Meryl Streep. ¿Cuántos minutos le dieron? Diez. Meryl Streep y abajo. ¿Y la otra pelirroja? Cristina no. No, no. Meryl Streep. Actrices. Y ni... Ah. Ni Paul Kidman. No. Otra pelirroja. Tocina Barroso. Paso. Pará, pará. No le metas presión. Eh... ¿Y? ¿Es el cielo de Barrosa? ¿Y? ¿Y? Julia Roberts. ¡No! Pero sí, embocaste a Meryl Streep. Parecía. Susan Sargent. Susan Sargent. No, pero... Mirá, ahí aparece. No, dos puntos. Dos puntos. La mitad de uno y la mitad de otro es uno. Durísimo. Durísimo. Dos puntos. Muy infinito. De seis puntos que podían ser. Y además a Meryl Streep me puso un vuelo a la sede. Pará. Ah. Me levanté. Y fácil. No, pero me gana, me gana. Ahora vas vos, Nico. Ahora vas vos. Ah, qué fácil. Una seguro, una seguro. ¿Quién es? Dale. Son dos cantantes. Dos cantantes. Dos cantantes son... Dos cantantes. Sofía Samulo y Nico Bastos. Eh... ¿Dos cantantes? Pará, pará. Una canta muy bien una, me parece, ¿no? Un agudo fuerte, puede ser. Las dos. Una es Lady Gaga. Sí. La nombré yo, claro. Lady Gaga. No, pero ¿por qué estás preguntando? Una Lady Gaga. Sí. Y la otra es... La británica. Pará un poco, pará. Enua Lipa. Eh... No. No. Eh... ¿Querés pasar a la otra? La boquita. Paso a la otra, después vuelvo. Paso, paso. Taylor Swift era. Taylor Swift era. Ah, Taylor Swift. La próxima. Ahí estamos, mirá. Jime. Es igual, mirá, igual. Es Jime. Es rubia. Bueno, ahora... Uy, esta es difícil. ¿Lali? Es difícil. ¿No? Sí. ¿Lali una? No sé. Es una amiga, la saqué. No, no sé. La otra es... Pará. Ay, tu madre, eh. Eh... ¿Y la otra? La otra. Este es Suárez, le gusta, perdón y a la bolita. La única es... Indigualable. Es la de Santín. ¿Eh? Anterio. Es cantante también. Tiene algo de la hija de Tineri. Es cantante, le dijiste. Sí. ¿La de Inaga? No. ¿No? Es la exe, es la exe. ¿La otra que dije antes? ¿Dualipa? Sí. Sí, dale, dale, dale. Dame otra. Excelente. La resolución. Dame otra. Aparece la resolución. ¿Cómo tres? Dale, dale. Perfecto. Y la última. Dale, venjá. La última. 3-1, va perdiendo. Meté, meté algo, meté algo. Pará. Ay, qué difícil esta. Uf. Arriba es Tini, eh. Pajarito. ¿No es Tini? ¿Arriba? No. No. Abajo, eh. Qué piano tiene abajo, eh. No. Qué piano. Y qué boca, eh. Jack Nicholson. ¿Cómo está esto? Jack Nicholson en el Guazón. ¿Qué viene, eh? Abajo Jack Nicholson. Vamos a estar impecable esa parte, eh. Qué piano. El blanqueado. ¿Quién es? Ya sé. Una es Eva Luna. Sí. Eva Luna-Montaner. Pero este es de los sujuegos, o sea. ¿Qué pasa en su juego? Pará. Pará. Rompimos todo el tipo de esquema, boludo. ¿Y la otra? ¿Jugamos juntos para eso? ¿Y la otra? Ah, espósito. La otra espósito. ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 Está bien, pero tú tienes que decir algo. Hay una figura que desempate. Hay algo que está mal, porque... ¿Por qué? Él jugó solo, yo no me metí. Él conmigo lo tuve acá atrás todo el tiempo. Es imposible jugar. Pará. La última foto. La última. Dos personajes. El que acierta, gana. Bueno, pero darnos una pinta. Actrices. Actrices. ¿Estamos? La saca primero. Dale, como el culo. Vamos arriba. ¡Romina Getali! Y... ¡Ay, la otra reconocida, chiquilines, por favor! Es que difícil estar esto. Sí. ¡Ay! En serio. ¿Sabés que la tengo de cara? Dale. ¿Qué saben? Pará. ¿Es de afuera? Sí. De Hollywood, digamos. Sí, claro. La Romina Getali. Un ex. Pará. Sí. Ancheña Jolie. Sí. Muy bien. Sí. Y la otra es... Y... Y... Yo ya la dije, la otra. Sí. ¿Cuál? No. Julia Roberts. Julia Roberts. ¿Cómo estás? Sí. La de Friends. Las dos ex. La de Friends es... La que tuvo que comprar. Sí. Por favor. Dale a la producción, las dos ex. ¡Eh! Y... ¡Eh! Empate, empate. ¡Empate! Vergonzoso. La verdad, señora, señor, le pido mil disculpas muy temprano. Lo ha costado. No, no. No, no, no. No parece que vienen de Argentina, Uruguay. No. Parece que hay un check-dack de 14 horas. Están boludos los dos. Qué disparate. Qué disparate. Claro. Viene ahora viaje. Tremendo, tremendo. Pero muy divertido, boludo. ¿Sabes qué pensé cuando me dijiste vos, Caripelas? ¿Te acuerdas el programa de Matías Martín? Que se recontraveía, decía Ortega, le pegaba. No, muy difícil. ¡Muy difícil! ¡Claro! Este es mejor. No, acá es un trabajo... Buena producción, buena producción. Claro, un trabajo, un trabajo impresionante. Muy bien, boludo. Queridos. Bueno, muy bien. Lacer enorme de tenerlos. De placer. Ya se servía, vos he quedado a vivir él. ¿Qué edad? Yo estoy de enero acá prestado, así que cuál es tu problema. No, es agradecerles. Porque siempre vamos a la cocina para que ya se vayan ahora. Agradecerles, sí. Y, de verdad, que estamos muy felices de estar acá. ¿La función, entonces, que agregaron? Para que vamos a aclarar a aquellos. El 10 y 11 de septiembre. En este momento ya están a la venta las entradas. Correcto. Gracias por agotar todas las funciones anteriores. Y gracias, Uruguay. Quería decir que disfrutar de esto, ¿viste? Que uno parece que es cotidiano. Y fíjate que la última vez que estuvimos acá, 2018, dijimos, chau, nos vemos el año que viene. Y mirá todo lo que pasó. Claro. Una pandemia, el no viajar, el no poder cruzar. Y es un país que amamos. Así que, estamos felices que nos reciban siempre contando cariño. Gracias. Lindo. Gracias. Vamos a la pausa, ya vimos. Ya vimos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.